Duerme, mi reina, te voy a dejar dormir Sueña, muñeca, te quiero dejar dormir Cuando pase la guerra y todos hayan ido Después de la violación de los derechos humanos Duérmete ahora mismo Porque después no te dejaré dormir Porque después me voy a odiar a mí mismo Me voy a odiar a mí mismo Duerme, mi reina, te voy a dejar dormir Sueña, muñeca, te quiero dejar dormir Tú sabes que la ley es como una prostituta Que todo eso sin violar Que todo eso sin olvidar Hagámoslo ahora mismo Porque después yo ya no voy a querer Se acabará El poco amor que me queda El poco amor que me queda Duérmete ahora mismo Porque después no te dejaré dormir Porque después no te dejaré dormir Me voy a odiar a mí mismo Me voy a odiar a mí mismo, pero a Dios no ahora mismo Porque después yo ya no voy a querer, se acabará El poco amor que me queda, el poco amor que me queda El poco amor que me queda, el poco amor que me queda